¡Suscríbete al canal! 20 años, 2 meses y 13 días que vi mi primera clase y me acuerdo perfectamente. Yo estaba sentada en mi mesa de becaria en el Departamento de Arte y Educación de la Universidad Complutense de Madrid donde aún trabajo y mi jefe se me acercó y con un dedo puntiagudo me señaló y me dijo, María, mañana tienes que dar tu primera clase. Yo me quedé totalmente horrorizada, me fui corriendo a la biblioteca a recabar la mayor cantidad de información posible y al día siguiente di mi primera clase. Recuerdo que hablé sin parar durante dos horas, proyecté unas transparencias horrorosas llenas de texto y por supuesto que aborté cualquier posibilidad de participación. ¿Cuál fue por lo tanto el resultado de esa clase? Pues el resultado fue que nadie aprendió. Yo hacía como que enseñaba, mis estudiantes hacían como que aprendían y entre todos lo que hacíamos era poner en funcionamiento una farsa donde el aprendizaje no sucedía. Aquel día nadie aprendió, ni tampoco aprendieron nada los estudiantes que tuve durante los 10 años restantes hasta que en el año 2011, paseando por una de mis librerías favoritas en Madrid, encontré un libro que me llamó muchísimo la atención. El libro se llamaba El proyecto Facebook y la post-universidad y era del filósofo argentino Alejandro Piscitelli. Recuerdo perfectamente coger el libro, abrirlo y cómo una frase emergió hacia mí. Una frase que cambió totalmente mi forma de entender la educación y de entender la vida. Y esta frase decía que las energías no han de ponerse solo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transmisión. Esa frase hizo que yo me diera cuenta que estaba poniendo toda mi energía en el qué en vez de estar poniéndola en el cómo. Esa frase hizo que me diese cuenta que yo les estaba pidiendo a mis estudiantes que fuesen horizontales mediante una estructura absolutamente vertical. Y esa frase hizo que me diese cuenta que el verdadero problema que tenemos los profesores y profesoras del siglo XXI no es la brecha de los contenidos, que para eso ya tenemos a Google, ni la brecha tecnológica, sino que el verdadero problema que tenemos es la brecha metodológica. Es decir, cómo vamos a diseñar las experiencias para que el aprendizaje verdaderamente suceda. Entonces decidí poner en funcionamiento una revolución en mi docencia, pero no quería hacer una revolución muy sangrienta y llena de cadáveres, sino más bien algo tranquilo y pausado. Y por lo tanto me puse muy contenta cuando encontré el término micro revolución y decidí poner en funcionamiento cinco micro revoluciones. La micro revolución número uno tiene que ver con el inconsciente. Tiene que ver con la idea que yo llevaba firmemente anclada en mi cabeza aquel primer día de clase, según la cual yo pensaba que lo que yo decía era exactamente lo que mis estudiantes aprendían. Pero resulta que me fui un día con unas amigas al cine y vimos una película y después nos fuimos a un café. Y cuando estábamos en el café empezamos a hablar de la película y nos dimos cuenta de que todas habíamos visto una película diferente. Esto me llevó a enunciar la primera micro revolución que dice que lo que los profesores enseñamos no, no, no es lo que los estudiantes aprenden. Tenemos que aceptar al inconsciente como el tercer participante del acto pedagógico y los profesores y profesoras del siglo XXI tenemos que aceptar también la idea de que nuestros estudiantes y tal como está ocurriendo aquí, aprenden todos de manera completamente diferente e individual unos de otros. Estoy segura de que la mayoría de los que estamos aquí nos definimos como demócratas, ¿verdad? Y es que esta idea de la democracia entronca con la segunda micro revolución que tiene que ver con el poder, tiene que ver con otra idea que yo llevaba firmemente anclada en mi cabeza aquel primer día de clase, según la cual yo era la única depositaria del poder y no lo podía compartir de manera alguna con mis estudiantes. Hasta que me acordé de Don Gennaro. Don Gennaro era un profesor maravilloso que yo tenía cuando era pequeña, era un profesor simpático, era un profesor empático, era un profesor que te atendía cuando tenías un problema, pero todo eso ocurría cuando Don Gennaro estaba en el patio, porque cuando Don Gennaro entraba en el aula y cerraba la puerta, se convirtía en un auténtico ogro. Esta imagen de Don Gennaro me llevó a enunciar la micro revolución número dos, que dice que los profesores no solo debemos de parecer democráticos, sino que tenemos que serlo. Los profesores y profesoras del siglo XXI no podemos parecer demócratas en el patio y ser profundamente antidemocráticos en el aula. Tenemos que empezar a trabajar por comunidades de aprendizaje y tenemos que darnos cuenta que el conocimiento en un aula se genera en tres direcciones. Hay una dirección que es la tradicional, profesor-estudiante, pero también hay una dirección que tenemos que aceptar, que es estudiante-profesor y por supuesto que tenemos que aceptar la dirección estudiante-estudiante. Ahora que ya estamos casi al final del evento y que lleváis mucho tiempo sentados en esas butacas, seguro que os duele un poco el cuerpo, ¿verdad? Pues este dolor tiene que ver con la micro revolución número tres, cuyo tema central es el cuerpo. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos sentido en clase esa sensación de que nuestro cuerpo no es más que un apéndice de nuestra cabeza y eso es exactamente lo que me ocurrió también ese primer día de clase en el que pensé que mis estudiantes solamente pondrían en funcionamiento su cerebro. Pero al mismo tiempo me acordé de algo que me ha pasado muchas veces en mi vida como estudiante y que estoy segura de que a vosotros también os ha pasado esto y es esa sensación horrorosa cuando tienes muchísimas ganas de ir al baño y al mismo tiempo tienes muchísima vergüenza de levantar la mano para pedir permiso y salir de clase. Esto es lo que yo llamo el momento vejiga. Bueno, pues el momento vejiga me hizo anunciar la micro revolución número tres que dice que no pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. Los profesores y profesoras del siglo XXI no podemos tener el cuerpo por un lado y la cabeza por otro, tenemos que unirnos y esto nos va a llevar a repensar los mobiliarios y los espacios, a repensar los tiempos y aceptar los afectos y las emociones como elementos consustanciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora os quería enseñar esto que tengo aquí. Me imagino que todos sabéis lo que es, me imagino que todos os habréis mareado alguna vez en un avión y os han dado esta bolsita por si queréis vomitar. Y es que esta bolsa me recuerda mucho a un ritual que yo he puesto en funcionamiento muchas veces en mi vida como estudiante y que también he puesto en funcionamiento o he mandado poner en funcionamiento en mi vida como profesora y es el ritual de la educación bulímica. ¿Hay alguien en esta sala que no haya deglutido información el día antes de un examen? ¿La haya vomitado en el examen y se haya olvidado absolutamente de la información cuando haya terminado el examen? Todos lo conocéis bien, ¿no? Pues este ritual de la educación bulímica tiene que ver con la cuarta micro revolución que tiene que ver con la experiencia, pero no con cualquier experiencia, tiene que ver con la experiencia de aburrimiento, de profundo aburrimiento que yo he sentido muchas veces en mis aulas cuando era pequeña. Y al mismo tiempo, esta experiencia de aburrimiento que yo aquel primer día de clase pensaba que era la que tenía que ocurrir. Hasta que me vino a la cabeza también un recuerdo de infancia, un recuerdo en el que yo fui con mi padre al fútbol. Recuerdo perfectamente que lo que estaba ocurriendo en el campo me daba absolutamente igual y estaba fascinada por la experiencia de euforia que estaba teniendo a mi alrededor, donde la gente saltaba, gritaba, se insultaba y parecía que lo estaban pasando realmente muy bien. Pues esta experiencia de euforia me hizo enunciar la cuarta micro revolución que dice que no quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque lo que quiero es aprender. ¿Y cómo es aprender? Cuando realmente aprendemos es sexy, ¿no? Es una cosa que está relacionada con el placer, está relacionada con la motivación, con la efervescencia, con la sorpresa. Y esto es lo que tenemos que hacer los profesores y profesoras del siglo XXI. Y me parece muy importante que el concepto de placer lo unamos con el esfuerzo, con la disciplina, con la constancia. Y estas dos herramientas que la educación tradicional se ha esforzado por separar, los profesores y profesoras del siglo XXI, cojamos y lo unamos. Estamos ya casi llegando al final de la charla y os quería pedir un favor. Y es que saquéis un papel y un lápiz porque os voy a hacer un examen. No, no os voy a hacer un examen. Es una broma, pero lo que no es ninguna broma es la cara de pánico que habéis puesto muchos de vosotros cuando habéis oído el término examen. Y es que evidentemente la evaluación es el tema de la quinta y última microrevolución. Aquel primer día de clase yo también tenía muy bien metido en la cabeza que la única forma que tenía de evaluar a mis estudiantes era mediante un examen y además cuantos más alumnos suspendiese, mejor. Y al mismo tiempo me vino a la mente un sueño que tiene una amiga mía, mi amiga Marta. Mi amiga Marta tiene un sueño recurrente según el cual se muere y no puede llegar a un examen. Y le causa mucho más ansiedad. No llegará el examen que morirse. Entonces, este sueño de Marta me hizo enunciar la quinta microrevolución que dice que tenemos que pasar de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje. Los profesores y profesoras del siglo XXI no podemos seguir aterrorizando a nuestros estudiantes mediante exámenes. Tenemos que descentrar la evaluación del centro del proceso, tenemos que convertirla en investigación y tenemos que diseñar métodos alternativos al numérico a la hora de representar el aprendizaje. Me imagino que todos estaréis preguntándoos cuál fue el impacto de estas cinco microrevoluciones en mi docencia y tengo que decir que afortunadamente por fin mis estudiantes aprendieron y muchos de ellos lo hicieron de manera transformadora. Y esto es básicamente lo que me ha traído hasta aquí. Yo estoy aquí para hablar con vosotros, para compartir una idea y la idea principal es que tenemos que parar la farsa. Los profesores y profesoras del siglo XXI no podemos seguir fingiendo. Tenemos realmente que conseguir que el aprendizaje suceda. Y para esto estas cinco microrevoluciones pueden ser un buen punto de partida. Recordemos que consisten en incorporar el inconsciente, en incorporar la democracia, en incorporar el cuerpo, incorporar el placer frente al aburrimiento y descentrar la evaluación del centro del proceso. Puede que algunos de vosotros y de vosotras estéis pensando que todo esto es súper bonito, súper divertido, pero que es imposible llevarlo a la práctica. Y también estoy aquí para deciros que no solo es posible, sino que es necesario y hay muchos profesores y muchas profesoras que ya lo están llevando a cabo en su día a día. Y esto es básicamente con lo que quiero terminar. Quiero recuperar en este momento la frase que os he hecho al principio de la charla, porque si todos hemos visto una tormenta de nieve, sabemos que al principio caen unos cuantos copos que no tienen mucha importancia, pero después van cayendo cada vez más y más copos, hasta que al final una gran cantidad de copos logran cambiar el paisaje. Y quiero compartir para terminar con vosotros una frase que me digo a mí misma todas las mañanas cuando me levanto, y es que si cada uno de nosotros llevamos a cabo una micro revolución al día, entre todos cambiaremos el paisaje de la educación. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos